Antes subiendo por el carril de subida del Prado hasta llegar al obelisco, se gira al obelisco y vamos a ir toda la Camacho hasta llegar a la Plaza Camacho donde va a estar el palco central. El pasado 28 de junio se conmemoró el Día de las Orientaciones Sexuales, pues como cada año, este 1 de julio se llevará adelante en La Paz el desfile del colectivo LGTBI, que prevé iniciar a las 18 horas y partirá desde la Plaza del Estudiante. Entonces no se pierdan este desfile, yo sé que mucha gente lo espera durante todo el año porque pueden ver de todo. Mucho glamour, lucha por todos los derechos, reivindicación de los derechos. Hemos tenido actividades toda esta semana, arduas actividades, es por eso que estamos mediafónicas, algunas hemos estado en mitines, protestas, y vamos a seguir trabajando, defendiendo y mostrando nuestros derechos, visibilizándolos. Si bien no se tiene un número exacto de cuántas personas participan de esta actividad, la representante del colectivo nos informó que son ya las familias de diversidad sexuales quienes participan. Bueno, mira, no se tiene una cantidad específica, no hay un número exacto de cuántas personas participan, pero la gente misma va viendo que cada año va creciendo la visibilidad, la magnitud de la marcha. No solamente ya marchan personas LGTB, marchan familias de personas LGTB, papás, mamás, instituciones que apoyan los derechos humanos de estas poblaciones, entonces no hay un número exacto. Sin embargo, vamos a estar participando en la marcha a partir de 5 de la tarde adelante, yo creo que 6 va a empezar. Pero cuánto tiempo se prepara el colectivo para lucir sus galas. Luna Humérez nos informa que son varios meses quienes se alistan para este desfile, porque va desde la ropa al maquillaje. Luna Humérez nos informa que son los que se han presentado en la marcha.